Una copa con vino y venía por error criminal del destino Con los ojos mendelos se dieron los que siempre se dieron tarde Solo se encontrarían el remedio que les dieran la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos hasta mucho después de querer ser Como pocos del mundo se amaron por el que fue su destino y su suerte Para llamar a los que creen pecados decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles que jamás merecer un ser hombre Van por ahí engañando mujeres y negando a sus hijos del hombre Yo no entiendo por qué chingados no se mueren Antes que hayan maldades interacciones Ay, chiquititos Viejos mentirosos Pero no todos se dan, no vayan uno por uno Y así lo quieren Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre Ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde De estos muchos que al mundo han venido Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando mujeres y negando a sus hijos del hombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hayan maldades interacciones Muchas gracias